La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Nuestros barrios se defendían unos de otros y se temían. En aquel tiempo, por esa temporadita, el padre Bachi, escuchando la voz de Dios en su corazón, empezó a abrazar la vida de los pibes de su barrio, de su entorno, que buscaban eso, un abrazo, ternura, una casa. Y caminar juntos. Bachi es, le decimos en estos días, el ángel, el apóstol del abrazo, de la misericordia. A la Virgen, que también estuvo buscando lugar y no encontrada con Jesús, por esta familia, para que entre todos podamos acompañar esta búsqueda de un lugar. De un lugar. De un lugar digno, porque todos necesitamos un techo digno, una mesa donde comer. Camarón, de tu hermano, de tus hijos, no para dónde vivir. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.